ya estamos aquí de regreso esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada y qué le parece si después de escuchar la noticia de los celulares que ya ya serio yo sé ya me regañaron aquí ya me ponga seria y y vea con toda seriedad lo de los celulares pero vamos al alimento saludable de la semana doctor que sí es cosa muy seria. Sí seriosísimo pero además se trata del alimento nacional. Ay si este les va a gustar a todos yo no conozco un mexicano que me diga que no le gustan doctor. No yo tampoco. Al contrario miren ya vieron esa pancita y es que no las puedo dejar. No puede dejar las tortillas de maíz. El alimento saludable de la semana doctor. Es el maíz pero pero tenemos que aclarar que no son todas las presentaciones del maíz. Las hojuelas producen diabetes. Ah no si estamos hablando de las tortillas de maíz. Solo las tortillas. Ajá. Tamales no. No. Ojuelas no. No no. Y luego pozole tampoco. Tortillas sí. Ah no se aloquen muchachos. El alimento saludable de la semana es la tortilla de maíz. Las tortillas sí. Y y y escuche la cápsula con mucho cuidado porque hablamos de tres tortillas. Ajá. ¿De cuáles hablamos? Las del maíz azul. Maíz azul. Maíz blanco. Maíz blanco. Maíz amarillo. Maíz amarillo. Así. Es un estudio comparativo de las tres tortillas y ¿a usted cuál le gusta más? Ay pues todas. A mí me gusta el maíz azul. Las azules. A mí el azul. Unos clacoyitos con tortillas azules. Unas quesadillitas. Ahora. Sí. Rara vez, rara vez comemos tortillas rojas. Yo nunca las he probado doctor. Yo sí. Hace mucho que no las veo pero pero digamos que lo clásico. Maíz blanco, maíz amarillo y maíz azul y la cápsula trata de las tres. Qué rico. Así que dele seguimiento. Unas clayudas. Las clayudas normalmente son de maíz martajado. Sí. Azul. Azul. Con frijolitos. Nopalito. Salsita. Ese es un clásico platillo prehispánico. No me digan que no les gusta. Riquísimo. Ok. Ok. Bueno. Vámonos a la causa. A la cápsula. A la cápsula. A la causa de la. No, no, no. Vámonos a la cápsula y regresamos. Proponemos a las tortillas de maíz como el alimento saludable de la semana. El maíz se llama sea maíz y pertenece a la familia taxonómica de las gramíneas. Se consume principalmente en forma de tortillas. Se trata del cultivo más importante en la dieta del mexicano. Los maíces cultivados más antiguos se encontraron en Coxcatlán, en el valle de Tehuacán, Puebla. Así que se trata de un cereal originario de México, el cual rápidamente se extendió por todo el continente americano. Se cultiva desde los orígenes de la agricultura, hace más de 10.000 años. Crece en todos los climas de la República Mexicana y actualmente se produce en todos los continentes. 100 gramos de tortillas de maíz, de maíz blanco, maíz amarillo, maíz azul, nos proporcionan 233, 229, nos proporcionan 233, 229 y 224 kilocalorías respectivamente. El 43, 43 y 44 por ciento de su peso es agua. El 46, 46 y 45 por ciento de las tortillas son carbohidratos. Liberan poca glucosa, con un índice glicémico de 38. Contrasta con las hojuelas de maíz de los cereales de caja, las cuales tienen un índice glicémico de 84 y de 74 las frituras de maíz de los alimentos chatarra. El pozole tiene un índice glicémico de 71. El desarrollo tecnológico prehispánico de la nixtamalización gelatiniza los azúcares, en particular la glucosa y por ello, aunque el maíz tiene el 71 por ciento de su peso en carbohidratos, sólo se libera casi la mitad de ellos hasta el torrente sanguíneo. Así que las personas con diabetes sólo pueden comer tortillas u otros alimentos preparados con harina integral de maíz nixtamalizado, como los tlacoyos, sopes, entre otros. De todas maneras, los diabéticos deben vigilar los niveles de glucosa en ayunas y dos horas después de cada alimento y consumir con mucha precaución todos los alimentos con índice glicémico mayor a 40. Las tortillas de maíz blanco, maíz amarillo y maíz azul nos proporcionan muy poca grasa, con sólo el 3.4, 2.8 y 2.7 por ciento respectivamente. También contienen poca fibra dietética, a base de pectinas y amilopectinas. Sus enzimas y sobre todo las fibras mejoran la digestión porque nutren a la microflora intestinal y por lo tanto estimulan al sistema inmunológico. 100 gramos de tortillas de maíz blanco, maíz amarillo y maíz azul nos proporcionan varios minerales, como el calcio, 108, 146, 125. Como el calcio, con 108, 146 y 125 miligramos. Leche de vaca tiene 119 miligramos. Fósforo, 111, 182 y 82. Hierro, 2.5, 1.6 y 2.6. Potasio, 148, 145 y 151. Magnesio, 79, 82, 79. Sodio, 0.6, 1.0.6. Zinc, 900, 900 y 1.000 microgramos. Y selenio, 7.1, 7.1 y 7. Las tortillas de maíz blanco, maíz amarillo y maíz azul, en 100 gramos, nos proporcionan antioxidantes a base de vitamina A, 1, 9 y 3 microgramos. Las vitaminas del complejo B, tiamina B1, 170, 150 y 220. Riboflavina B2, 80, 50 y 70. Ineacina B3, 900, 1.000 y 1.100 microgramos. Las Naciones Unidas a través de la FAO recomienda a los países con pobreza alimentaria promover el consumo de leguminosas combinadas con cereales de la región, pues esta combinación, por ejemplo, de frijoles con maíz en México, representa el consumo de proteínas y todos sus aminoácidos con una riqueza nutricional equivalente a consumir carne, pero sin los daños a la salud de esta última. Doctor, bueno, nos podemos sentir orgullosos de que las tortillas no nos hacen tanto daño, como en otras culturas, por ejemplo, el trigo. Sí, prácticamente de todos los cereales. Es el más benévolo. Es el más benévolo. Lo que pasa es que si siguiéramos siendo nómadas, trotando de 10 a 30 kilómetros, no pasaría nada. Si siguiéramos siendo agricultores, no pasaría nada. La libramos. Comiendo arroz, comiendo trigo, comiendo maíz, no pasa nada. Pero. Pero. Nos volvimos sedentarios. Trigo, no. Ni pensarlo. Arroz, menos. Así que del maíz. Nos quedan las benditas tortillas. Nos quedan las tortillas como un alimento saludable. Y lo más increíble, que espero que haya escuchado con atención, es que un proceso tecnológico milenario, 10 mil años de antigüedad, la nixtamalización, o sea, cocer el maíz con tequesquite, cocer el maíz con cal, gelatiniza los azúcares. Al gelatinizarlos, ya cuando uno come tortillas, no se liberan todos los carbohidratos. Entonces, razón por la cual no podemos considerar también el maíz del pozole. Así es. Que entonces ahí todos los azúcares están tal cual. Todos pasan al torrente sanguíneo. Ajá. Y del elotito clásico que uno se come con limoncito y chile. Ese tampoco. Y las, lo peor de todo, son las hojuelas. Ay, sí. Porque ya todavía procesadas. Sí. Porque mucha gente, mucha mamá, oye que el maíz es saludable y va y compra su caja de cereal. No, señora, no. No, y lo peor, doctor, que está la caja de cereal y todavía hay otra presentación que viene azucarada. Ay, sí. Que todavía, por si fuera poco, ¿cuánto dice el 71%? 84. 84 de la hojuelita. La hojuela. Y todavía la empanizan de azúcar. Si viene empanizada de azúcar, es como comer azúcar. Y por eso México, primer lugar mundial en obesidad, sexto lugar mundial en diabetes, porque confundimos lo saludable con lo no saludable del maíz. Exacto. O sea, ningún cereal de caja. No, ninguno. Aunque sea de maíz, es saludable. Ninguno. Ninguno. Ahora, de los maíces como lo comemos, lo único saludable, dadas las condiciones de vida actual, sedentarias, lo único saludable son las tortillas. Y claro, tlacoyo, siempre y cuando no hayas sido amasados con manteca. Con manteca, no, no. O, 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 si es maíz nixtamalizado para hacer tamales, pues tampoco con manteca. No. Claro, mucha gente nos dirá, pues así que chiste. Sí. Ya no quedan buenos. Bueno, pues no coma tamales. No, comas en las tortillas. En realidad la tortilla es tan versátil porque está en nuestras mesas todos los días. Comamos lo que comamos. Así es. Y como dice, como escribió para nuestra cápsula, doctor, si combina las tortillas con un buen plato de frijoles. Ahora, Naciones Unidas es lo que recomienda. Ahora que anunció que la carne produce cáncer, dice, bueno, no, tampoco se alarmen. Las proteínas, una combinación de frijoles con maíz, con tortillas, trae la combinación de aminoácidos que requiere un ser humano. Sí. Y ya no hay necesidad de preocuparse por la nutrición proteínica. Por el calcio y el hierro y la proteína. Ahora, las tortillas tienen más calcio que la leche. Que la leche. Tienen igual de hierro que la carne. Proteína no tiene las tortillas. Pero sí los frijolitos. Pero los frijoles tienen más proteína que la carne. Entonces, en realidad, cuando uno se come un buen plato de frijoles de la olla, con unos nopalitos así en ensalada, una salsita molcajeteada y sus tortillitas, en realidad es un alimento completo, balanceado y completamente saludable. Así es. O sea, la comida de la milpa es lo que ahora muchos especialistas estamos recomendando para dejar los primeros lugares de obesidad. Sí. O sea, tenemos que regresar. Y la desnutrición, doctor. Ahora, es increíble que los niños modernos, la tercera parte de los niños, esté obeso y al mismo tiempo desnutrido. Sí. La solución es regresar a los alimentos de la milpa. Ajá. O sea, lo que comíamos cuando éramos niños. Las tortillas, los frijoles, las salsitas. Las salsitas, los nopalitos. Los nopalitos, los quelites. Los quelites, sí. Unos clacoyos con sus quelites arriba, con una salsita. Ahora, claro, queso, pues ya verá otra noticia sobre los lácteos y el cáncer de ovario. Pues sí, así que si iba a decir como yo que le pusiera tantito quesito arriba, no, ya no. Pues ya no. Ya no. Ya no se recomienda ningún lácteo. Pero no hace falta, fíjese, con esto que describí ahorita, que nos da mucha hambre, es rico. Ya sé que aquí los chicos van a pedir su costilla. No, no. Pero es suficiente con esto, ¿para qué quieren más? Así es. ¿Verdad? Ahora, hay que comer tortillas, sí. Saludable, sí. Un diabético, sí. Pero de todas maneras hay que medir los niveles de glucosa. Y hay que tratar de buscar esas tortillerías donde está todavía el molino, doctor. Porque ahí hay otro problema. Sí, Greenpeace. Que vengan con su costal de harina ya de maíz transgénico. O maíz, sí. Ese es otro problema. Hay que verificar que no sea maíz de bulto. De bulto. Que no sea harina ya procesada. Sino que esté el molino ahí en la tortillería. Sino que sea maíz nixtamalizado, recientemente molido. Sí. Y si no es así, pues no compre esas tortillas. Váyase a otra tortillería. Ya dimos aquí las noticias de que el maíz transgénico produce cáncer. Y produce cáncer de mama. Sí, y si estamos todos los días con las tortillas ahí en la mesa, pues. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Y aclarar nomás que son las tortillas que hemos comido siempre. Las tortillas de harina de trigo, esas no. Sí, no, no, no. Eso es muy peligroso. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. ¡Suscríbete al canal!